Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y continuamos con los vídeos de la cuarentena. Y bueno, hoy se me ha ocurrido hacer un vídeo interesante, que va a ser un once histórico del Deportivo Alavés. Digamos, pues el mejor once de la historia, que bueno, tampoco no ha sido fácil, lógicamente. Pero bueno, esto es lo que ha salido y os cuento un poco, ¿no? Bueno, voy a hacer un 5-3-2. Quizá es un poco atípico que haya tantos defensas, pero la verdad es que... Haciendo un poco el once, quería haber hecho igual un 4-4-2. La verdad es que... Me faltaba quizá algún medio centro, no sé. Y defensas, la verdad es que había unos cuantos y tenía la sensación de que se me quedaban, sobre todo centrales, se me quedaban fuera, ¿no? Y para poder meter a los centrales, pues meto un central de más, tres centrales, y va a ser un 5-3-2, ¿no? Hace poco hice un once de la década y bueno, algunos jugadores van a repetir, ¿no? No he puesto ninguna condición, hay jugadores que solo han estado una temporada y que me han gustado mucho y van a estar, y otros que han estado unas cuantas, ¿no? Pero no voy a poner ningún límite, incluso hay alguno antiguo, aunque en general es un once moderno, más fácil porque es un once que yo he visto, pero hay alguno antiguo, ¿no? Así que nada, vamos a empezar. Como portero, Pacheco. Repite del once de la década pasada. Y sí, la verdad es que Pacheco es el mejor portero que yo he visto y va a estar ahí, ¿no? Bueno, había algún otro portero, sobre todo antiguo, como Beristain y Berasaluce que podían estar, pero realmente tampoco, no tengo imágenes para verlos, ¿no? Sí que se ha hablado bien de ambos, pero bueno, yo creo que Pacheco está justamente aquí y bueno, creo que poco más hay que decir de Pacheco, ¿no? O sea que paso al siguiente puesto. Voy a ir con los centrales, los voy a decir a los tres seguidos. Voy a poner a La Guardia, Kinkoces y Óscar Tellez. Por poco no he entrado con los chiles, es un central que me gustó. Pero tomas de corrista una temporada aquí y los otros que he puesto tienen una trayectoria más mala, ¿no? Metió a Tellez, que ahí podía estar la duda, pero me gusta siempre que haya un central zurdo, ¿no? Entonces Tellez aporta, viene muy bien, ¿no? La Guardia, poco hay que decir de él. Y bueno, no me ha entrado Ciriaco, pero bueno, le metió a Kinkoces, que era el mejor de los dos. Tenéis un vídeo que hice hace poco sobre estos dos jugadores. Y bueno, Kinkoces creo que es el mejor jugador de la historia al Alaves, sin ninguna duda y creo que de largo. Un central que fue el mejor central del mundo, o sea, estamos hablando de un jugador, lo que ahora podría ser Piqué o Sergio Ramos, que estuvo en el Alaves, que es canterano del Alaves y que se marchó, traspasaba al Real Madrid por un pastizal. Y tenía dudas en meterlo o no meterlo, pero bueno, al final he decidido meterlo. De hecho ha entrado por... Al meter tres centrales ya ahí lo he metido directamente. Bueno, es que está fuera de catálogo, digamos, este jugador. Para mí es el mejor de la historia y igual no lo metía, pero sigo diciendo que es el mejor de la historia. Junto a... bueno, los meto con la Guardi y Tellez. Creo que el Alaves históricamente ha tenido buenos centrales, sobre todo cuando estaba en primera división, también en segunda, pero bueno, al final aquí destaco a jugadores de primera división en general, porque se supone que tienen más calidad. Y el Alaves es un equipo que siempre se ha construido a partir de la defensa y en un futuro es lo que seguirá teniendo que hacer. Y ahora, por ejemplo, tenemos a la Guardia, a Eli, y bueno, siempre la defensa ha sido importante para el Alaves y por eso van a estar tres centrales en este caso. No he tenido dudas en los laterales. Van a ser Contra y Teo. Yo sé que algún Teo puede generar alguna polémica, pero bueno, voy a explicar un poco... bueno, voy a explicar por qué Teo. Lo dije en el once de la década pasada, es que lo de Teo es cierto, eso ha sido una temporada, y a veces por solo ser una temporada nos cuesta más valorarlo, pero no he visto una cosa igual en un lateral izquierdo, solo había visto algo parecido con Contra, y es que tuviera tanta presencia en ataque, ¿no?, que fuera tan definitivo, tan decisivo, que pasara tanto balón por sus pies. Y Teo fue un jugador fundamental, con 19 años que tenía, y creo que tenía que estar ahí. La derecha es Contra, que creo que es de los mejores jugadores en la historia al Alaves, podría estar detrás de King Coz, quizá. Bueno, un lateral derecho súper importante en el juego, muy decisivo también, con goles, con muy buenos centres, regates, un jugador impresionante que vino aquí siendo bastante desconocido, y se marchó al Milán casi como una estrella. Con una estrella al Alaves, aunque luego no triunfó ni en Milán ni en Atlético de Madrid, pero sí triunfó en el Getafe, que no es fácil, y llevando al Getafe a Europa, a una UEFA, y bueno, Contra tenía que estar aquí. Bueno, como medio centro posicional, vamos a poner a Marcos Llorente, un caso muy similar al de Teo, también está en el once de la década pasada, bueno, un jugador que a mí me enamoró, podemos decir, que hizo una temporada brillante, que creo que en el Atlético poco a poco está entrando. Comenté también en el partido del Atlético contra el Liverpool, donde él marca dos goles. Creo que es un jugador que creo que vamos a poder verle al nivel que dio aquí en el Alaves. Que quizá tiene que encontrar su sitio, al final está en equipos ahora más potentes. No va a jugar como jugó aquí en el Alaves, como ese medio centro posicional que bajaba a recibir. Sino creo que ahora, y viendo un poco el Llorente del Atlético, es un jugador que por el físico y la llegada que tiene, puede jugar más de interior, y seguro que va a ser un jugador importante. Y nada, tenía que estar aquí porque, bueno, es que realmente me costaba encontrar mediocentros de calidad en el Alaves, ¿no? Y he puesto a Llorente. No he metido a Hermes Desio, que sí que es cierto que creo que es un jugador bastante importante, o Pablo. Bueno, ha habido por ahí otros mediocentros que podían haber estado, ¿no? Pero sin embargo he metido a Estudillo, porque creo que fue un jugador importante, que estuvo aquí 10 años, en más de 300 partidos. Creo que es un jugador que siempre se adaptó a diversas posiciones, que me fue a la derecha, incluso jugó de media punta, a medio centro. Que a la vez bajó a primera y fue de los pocos que se quedó. Bueno, la mayoría se marcharon, él siguió, siguió en segunda, y bueno, es un jugador importante, que fue capitán, y bueno, he decidido meterlo por delante de Desio, de Pablo, y meter al Pulpo a Estudillo. Lo voy a meter a un banda izquierda, que va a ser Anderson Luis Carballo, más conocido como Nené. Y bueno, porque Nené es un jugador que por talento puro yo creo que es de lo mejor que ha estado en el Alavés, ¿no? Un jugador con mucho gol, con mucho regate, muy talentoso, como digo. Un jugador que dio un nivel muy alto en el Alavés, que se vendió por 7 millones de euros al Celta, una venta también importante. Y bueno, un jugador de los que más me ha hecho disfrutar, no en una época muy buena, porque fue la época de Peterman, pero bueno, el año del ascenso destacó mucho, y en primera fue de lo poco salvable del Alavés. Y bueno, y en la delantera me ha sido difícil encontrar, he tenido claro uno que ha sido Javi Moreno. Javi Moreno es el máximo goleador en la historia del Alavés en primera edición, con 29 goles. El que más goles ha metido en una temporada en primera, 22, y un jugador fundamental en esa temporada de la UEFA, ¿no? Bueno, me viene a la cabeza algunos jugadores como Munir, Viguera, Iván Alonso, ahora tenemos dos, Lucas Pérez y José Lu, que si siguen aquí más tiempo podrían entrar, ¿por qué no? Pero bueno, he decidido meter, acordarme de Manolo Serrano, ¿no? Que no llegó a jugar en primera edición con el Alavés, jugó en segunda, ve en segunda, siendo un jugador muy importante, sobre todo en segunda edición, creo, porque es donde él ya alcanzó su madurez. Donde demostró que podía jugar en primera, pero bueno, no tuvo esa suerte. Fue al español y no tuvo suerte con una lesión, ¿no? Que fastidió un poco ya su carrera. Pero tenía que estar aquí porque es un jugador que es de los máximos goleadores históricos del Alavés. Ahora mismo no tengo datos, no sé si es, probablemente sea el máximo goleador histórico del Alavés, con más de 40 goles. Bueno, un jugador importante que fue el jugador de mis inicios como aficionado al Alavésista, cuando yo tenía 8 o 9 años. Y era el jugador, creo que icónico de aquella época, ¿no? Para mí era el jugador más querido y que más me gustaba en aquella época, ¿no? Fundamental en ascenso a primera. Bueno, un jugador determinante en la época. Y bueno, que merece estar aquí también fue capitán, como muchos de los que han estado en este once. Y bueno, merece, ¿por qué no?, estar aquí. Como entrenador pondría a José Manuel es un almane, porque bueno, pues con ese ascenso a primera y meter al equipo en UEFA. Mejor posición histórica del Alavés, con un sexto puesto. Y bueno, la verdad es que tengo pendiente y voy a hacer próximamente también un vídeo de mejores entrenadores. Y ahí lo gigante estará Amane. Y nada, repito, el once con un set 5-3-2. Pacheco en portería contra la guardia, Quincóces Tellez Teo en el defensa. Llorente Astudillo Nené en el medio campo. Y arriba Javi Moreno y Manolo Serrano. Con el mismo Serrano de capitán, o Quincóces uno de los dos. Y nada, aquí está el once de la década y bueno, la verdad es que tengo ahí varias ideas para seguir haciendo vídeos. Y bueno, sigo pensando y seguiré haciendo vídeos en estos momentos. Y nada, pues eso. Seguimos. Un saludo. Au parabés. Un saludo. Gracias.